Solo si nos enfocamos en fomentar valores, especialmente en los niños, podremos mejorar la convivencia y reducir los niveles de agresividad. En el Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, conocimos a la profesora Francis Barbosa, quien desarrolla el proyecto de investigación lectura recreativa y formación de valores. En este momento crítico en el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, pues hay mucha pérdida de valores y eso lo están viviendo los niños, bueno todos, pero en principio los niños, porque eso es lo que él ve, lo que escucha, fuera de su casa y en el hogar. De una manera lúdica, los niños comienzan a amar la lectura y aprenden valores. El docente lee el cuento con los niños, comparte su lectura, hace una lluvia de ideas para ver qué opinan en relación al tema que se está tratando allí y esa es una manera en que el te puede inculcar el valor que está presente en ese cuento. No solamente en un solo cuento podemos conseguir un valor, sino que hay variedad de valores. Los más pequeños aprenden muy rápido y los cambios comienzan a observarse. ¿Cómo medir si nosotros estamos actuando de la mejor manera dentro del aula como docentes? Bueno, justamente en el comportamiento que el niño desarrolla dentro del aula, con sus compañeros, con su docente y con el resto de los miembros de la comunidad. Es muy importante que el docente observe la actitud de los niños cuando salen, por ejemplo, al recreo. Ese es un momento muy especial para que el docente se dé cuenta que valores no están presentes cuando el niño comparte con otros compañeros o con otros niños de otro grado. Entonces, tomarse de allí, de esa experiencia que él pudo observar es fundamental para tratarlo entonces cuando ya estamos dentro del aula. A partir de eso que él observó, entonces él debe trabajar con base en eso que él observó y preguntar al niño por qué sucedió, por qué actuaste de esta manera, qué opinan los demás. No para recriminarlo, sino al contrario, para reafirmar lo que él observó y entonces allí inculcar lo que son los valores. Pero los valores no se aprenden teóricamente, los valores se practican, los valores se asumen. Entonces, hay muchos docentes que se dedican mucho tiempo en enseñar lo que es un valor, pero teóricamente, lo que es la definición, un concepto. Pero lo que me importa a mí es cómo se relaciona el niño con sus compañeros y con el docente. Y la familia, la familia es parte fundamental del hogar. El amor, la honestidad y el respeto son un buen punto de partida para que al igual que los pequeños retomemos su práctica, los resultados se notarán de inmediato. Gracias por ver el video.